Elevado a la categoría de cabecera distrital, el 17 de diciembre de 1860, Yautepec significa Yaute, maíz negrito. Tepe, cerro, cerro del maíz negrito. Reseña histórica de nuestra riqueza cultural. El jarabe carleño, de nuestro folclor, el auténtico, lo bailan hoy un grupo de jóvenes en parejas, ataviados con sus trajes típicos. El jarabe carleño, su composición original y por tradición se ha conservado de generación en generación. Original consta de 12 sones, cada uno con sus versos. Como hoy, nos sentimos muy complacidos con su presencia de todos ustedes. ¡Que venga la música, maestro! ¡Gracias! 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 Aquí termina el jarabe, y sigue, y sigue, lo más bonito, vamos a... Vamos a cantar los versos de este amado, de este amado palomito, si la viera, si la viera, le diré, si no, no, si no, no, le diga a usted que me mande, que me mande sus amores en azar, en azar y en café. Palomita, da la vuelta y lo verás. Palomita. Palomita. Diré sin honor, sin nombre de razón, que me mande sus amores en azar, en azares de limón. Palomita, da la puerta y lo verás. Paloma, 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 da la puerta. Paloma, da la puerta y lo verás. Paloma, da la puerta y lo verás. Paloma, da la puerta y lo verás. Paloma, da la puerta. Paloma, da la puerta y lo verás. Paloma, da la puerta. Paloma, da la puerta y lo verás. 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 Gracias.